Vengan, vengan todos, vamos a pachanguear Vamos a disfrutar ese ritmo que yo toco Es un ritmo alegre que en agradecimiento Les tocamos a los clubes que siempre nos apoyaron Que baile, que baile Vivo pejano Que baile, que baile Blackos pejanos Que baile, que baile Diferencia pejana Que baile, que baile Infarto pejano Que baile, que baile Lenas tejanas Que baile, que baile Bandidos tejanos Que baile, que baile Rayas tejanos Que baile, que baile Diferencia tejana Que baile, que baile Quisierno pejano Que baile, que baile Chicos tejanos Que baile, que baile Camelias Tejano, Unión Tejana Vengan todos, vamos a bailar Vengan todos, van a disfrutar Este ritmo queremos la estar Con el barrio vamos a gozar Vengan, vengan todos, vamos a pachanguear Vamos a disfrutar este ritmo que yo toco Es un ritmo alegre que en agradecimiento Les tocamos a los clubes que siempre nos apoyaron Que bailen, que bailen Tejano, Passion Puro Tejano Blacos Tejano Diferencia Tejana Impacto Tejano Menas Tejanas Bandidos Tejanos Reyes Tejanos Infierno Tejano Chicos Tejanos Camelias Tejanos Unión Tejana Vengan todos Todos vamos a bailar Vengan todos, van a disfrutar Este ritmo que de moda está Con el barrio vamos a gozar Y esto es el barrio tejano Y esto es el barrio tejano puro conjunto Mesquita donde está Si señor Chisüyor Música 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 Gracias por ver el video